Emilia Castañeda Tengo 20 años Yo empecé a estudiar música a los 9 años En realidad yo creo que fue el gusto de mis papás Que escuchaban música y que yo de pronto empecé a escuchar Y quise estudiar música ¿Por qué la flauta? Yo recuerdo que era el instrumento que más me llamaba la atención La verdad lo decidí así como sin pensar mucho Entonces tenía 9 años cuando decidí la flauta Hasta un tío me la regaló, me regaló una flauta muy sencilla Y con eso empecé a estudiar y a partir de ahí me gustó ¿Quién es? Mi maestro es Miguel Ángel Villanueva Estudio con él desde hace unos 6 años ¿Es exigente? Sí, Miguel es exigente Pues es una gran responsabilidad Yo lo veo como un gran reto, como una oportunidad de aprender Esto es algo que va a marcar mi carrera sin duda Y quiero seguir adelante viendo qué es lo que sigue Y sobre todo seguir aprendiendo Estoy muy agradecida y también siento que es una gran responsabilidad ¿Por qué el concierto de Nielsen? Personalmente ha sido una obra que me ha acompañado como por 3 años Me ha acompañado en momentos muy difíciles Y estudiándola he alcanzado muchas cosas En cuanto a técnica, musicalidad Pero sobre todo es una obra muy significativa en mi vida Sí, el concierto, bueno, Karl Nielsen es un compositor danés Bueno, era un compositor danés Este concierto está inconcluso Tiene nada más dos movimientos Habitualmente o convencionalmente son tres El concierto es relativamente moderno Es de 1926, más o menos Y desde que se estrenó ha sido un pilar en el repertorio de la flauta transversal Bueno, los invito a todos, sábado y domingo Sábado a las 20, 30 horas y domingo mediodía Aquí en San Andrés de Hualcoy Para escuchar el concierto con la FUNAM Están todos invitados Si me la pueden venir Y vivelo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!